El mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir... Tus HHHF no hacen esto... ¡Natalia! Así no se presenta, se presenta así... ¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¡Hola, familia Saiyan! Bueno, parece increíble. Ayer, Natel, estábamos haciendo un vídeo de noticias de Dragon Ball, un vídeo que tiene un éxito tremendo, cosa que me enorgullece y me llena de satisfacción... Y que os lo agradecemos a todos y todas los que lo habéis apoyado. Y nosotros sin saber que justo ayer estaba filtrándose el tráiler. Pero claro, también debo decir en mi defensa que el tráiler que se filtró primeramente estaba grabado en plan screener, con cámara en mano, y se veía fatal. Y lo bueno es que ahora ya lo tenemos en muy buena calidad. De hecho, lo ha subido a la página oficial de YouTube, de 20th Century Fox... 20th Century Fox. 20th Century Fox. Fox, Fox, no Fox. Fox es coja. Fox, Fox, de zorro, zorro. Ha sido tanto. La familia Saiyan lo que nos lo ha pedido, que a la familia no se lo podemos negar, Natalia. La familia ante todo. Así que vamos a verlo ya, sin más dilatación... Ni dilaciones. Y luego si acaso lo comentamos. Venga, play, Natalia. Qué grande. Muy buena, sabe la voz. Mario Castañeda, qué bueno es. Que nadie conoce. Ese debe ser el, no sé quién sea, pero su guía es aberrante. Rene García. La voz de Vegetta, muy buena. ¡Hazlo, Rolly! ¡Oh! ¡Qué bueno! Me sigue poniendo a cargar gallina. Al decir, se son todos. Esto va a ser más difícil de lo que pensamos. Sí, no puedo esperar. Se está volviendo más fuerte todavía. ¡Bua! ¡Bravo! Próximamente en cines. ¡Ay! Opinión. Opinión, opinión. ¡Bravo, bravísimo! Esas voces de los amigos latinoamericanos. Antes de opinar, Natalia, se nos ha olvidado algo muy importante. Creo que es un momento muy bueno para volver a ver Dragon Ball Super. Natalia. Cierto. Te lo has dejado de mencionar. Cierto. Y queremos hacer algo muy especial con todos vosotros. Vamos a hacer un sorteo a nivel internacional. O mundial. Sí. Para que todos podáis ver la serie en calidad perfecta en la página que la tiene realmente, o sea, licenciada, que es en Cruising Roll, para que lo podáis ver online. Toda la serie completa de pe a pa, antes de que se estrene la película. Como con un sorteo, ya os vais a meter en una maratón buena, con un sorteo de un pase, no de uno, vamos a sortear, Natalia, 10. ¡Diez! ¡Woo! Diez pases premium al servicio de Cruising Roll. Pases de 48 horas, para que podáis verlo. Y bueno, los que estemos en España, tenemos la serie también disponible en Cruising Roll, pero con subtítulos en inglés. Es importante decirlo porque muchos de los españoles que nos preguntáis, oye, que a mí no me sale la serie en el catálogo, súper sencillo, simplemente cambiáis el idioma y ahí os va a aparecer no solo esa serie de subtítulos en inglés, sino muchas más series. Sí, efectivamente, y bueno, en Latinoamérica sí está disponible con subtítulos en español, así que hay que aprovecharlo. Lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario abajo con Familias Saiyan y por qué queréis ver esta serie. Y ya está, simplemente en este vídeo sortearemos esos 10 pases entre todos vosotros. Y ahora sí, Natalia, vamos a comentar qué nos ha parecido este maravilloso tráiler en español. Por favor, empieza tú, que sé que te hace mucha ilusión. Muchos sois los que habéis crecido con este gran actor de doblaje Mario Castañeda que ha doblado la voz de Goku. Y nosotros, pues a través de Internet, hemos tenido también la oportunidad de disfrutar de su doblaje. Y la voz de Vegeta, qué decir de la voz de Vegeta, que suena fantásticamente bien. René García, nuevamente, porque como comentamos, son voces que ya estamos familiarizados con ellas por escucharlos a través de Internet. Aunque no nos llegaría a nosotros a través de la televisión, sí, hemos escuchado mucho este doblaje, nos encanta. Ya solamente faltaría que estaría también Adrián Barba poniendo el opening, ya sería la leche. Pero bueno, volviendo con el tema. No he gozado suficiente, aburrido no. No quiero estar y veremos ese beso. Y a volar un mundo mejor. Juntos con su ir. Sin temor, con amor, será. Ya, ya, por favor. Segunda vez que me haces censura. No, censura. Volviendo al tema... Me ha aplaudido. Se me ha ido la palma. Volviendo al tema de este pedazo de trailer de Dragon Ball, decir eso, que las voces suenan con mucha intensidad, que me gusta la fuerza que le dan, que es como Dios. Yo estoy seguro que cuando llamaron a Mario Castañera a hacer el doblaje de Dragon Ball, posiblemente tendría un orgasmo como yo si vería a Momo en persona. Pues igual, a Momo, pero no a la Momo de los mensajes de WhatsApp. Yo pensaba que era esa Momo la de los mensajes. No, Momo de Boku no Hero Academia, Natalia. Y se nota que realmente ama al personaje un montón y que le pone todo ese entusiasmo, toda esa fuerza y es lo que me gusta. Realmente este doblaje se nota que lo han doblado con seriedad. Se nota que lo han doblado siendo fans o amando su personaje, que lo quieren, que obviamente están muy ligados a sus personajes. Me gusta la intensidad de los gritos, me gusta eso, la fuerza en que le han metido. Suena fantásticamente bien. ¿Qué, Natalia? Quiero hacer un apunte de última hora. Bueno, de última hora no, que ya lo sabía antes, pero no le he dicho. Freezer también, ¿eh? Freezer, ¿cómo ha sonado Freezer? Freezer impresionante. Pero yo quería destacar ese grito del puño de Browley. Sí. Que esa voz es de Ricardo Brust y que a mí me ha dejado impresionado. Y además es que si tú te metes en el Facebook de este actor, bueno, como agradecido a todos los fans el apoyo que ha tenido y que le hayan recordado un poco cómo era este Browley. Pues un 10, un 10. No podemos darle otra nota, Natalia. Si tenemos que puntuarlo, desde luego tiene calidad. Y de hecho me ha gustado también otro detalle que voy a mencionar antes de que se me olvide, que es que la traducción en el doblaje es impecable porque lo hemos visto ya subtitulado este tráiler y nos ha transmitido exactamente las mismas palabras, las mismas ideas. Y eso que normalmente siempre del doblaje a la traducción leída, a los subtítulos, suele variar algo por el tema de la sincronía con la boca. Es complicado meter las mismas palabras y todo igual, de lo que se dice de una manera. Al final lo que intentan es transmitir la misma idea, aunque se cambien palabras, para hacer que coincida el movimiento de la boca. Sin embargo, lo he visto todo muy bien, todo perfecto. Entonces es que no puedo hablar más que maravillas, la verdad. Espero que nos llegue algo así como digo, a España igual. Y nada más, no hay nada más que mencionar. Nada más y nada menos que esto ha sido este último tráiler que tenemos sobre Dragon Ball Super Browley. Que traemos para todas las familias Saiyan porque nos lo habéis pedido. Y que os queremos muchísimo y que no dejéis de participar en este sorteo de los 10 pases premium para ver Dragon Ball Super o la serie que vosotros queráis en Crunchyroll. Y que nos vamos a ver muy prontito, muy prontito en el... Próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!